¿Viste esto que te digo, filtro, que yo paso de usar centrales? Yo pongo laterales, que soy más gallo que Dios. No puede ser, tío. ¡Hostia puta! Con algo de escurrir el cuchillo entre los dientes. Para cerrar pongo cara de llorón y a ver qué sale. ¡Me faltan los cojones!